¡Hola! ¡Soy Eri! ¡Vamos a continuar con Evolander! Continue, please Creo que había que ir Hacia el este, ¿no? ¿No me lo dice? Bueno, sí, había que ir a Mamundi por arriba, ir hacia el este Para ir a la Black Sheet Orel, creo Estoy hablando para ver si me lo confirman, porque el tiempo ya que... Ahora no habrá cargas porque le he comprado el Black Sheet Phoenix Down También, total Para resucitar, ¿no? A ver, mira, estoy todo petado de cosas, ¿eh? Eh, no había aquí... Creo que no De armas, era la tía esa No, me quiero jugar a cartas No, pues ya los tengo Continuemos Un niño A por ella... ¡Vamos! Vamos a ver, mapa ¡Adelante! ¡Tumba! ¡Mis! ¡Zaska! Un poquito de una puta mierda ¡Lakaeris! Por un poquito no le he matado un toque ¡Ya toca! ¡La cura! ¡Zaskas! ¡Ataca! ¡Bien! Vale, este va por aquí ¡Joder! Me comó todo ¡Ya! Pues a ver qué pasa en él ¡Joder! Yo no quiero que se me vuela nadie Aquí en el momento Me han apoderado el rato, ¿eh? Están súper inteligentes Es la AI de este juego Como es la más débil Ahora va por el otro Pues ahora es la mía ¿Será el punto ese de la derecha? I guess Solo uno Too easy Perfect ¡Cristal X! Me encanta Si llegamos hoy Aquí está ¡Joder! Ah, vale Digo, ya es casualidad que me salga una pelea aleatoria Dios ¿Quién es este? Así que eres tú Tú eres el demonio que ha estado jodiendo a mi popla Dios, mira Llámame Cephiros Claro Cephiros You have come a long way Habéis venido de muy lejos para encontrarme Pero todo vuestro esfuerzo ha sido en vano Vuestro ridículo poder no es nada comparado con el mío Y os lo probaré Right now Ahora Dios Contra Sephiroth Dios, Sephiros Dios, como quita, ¿no? Este ya Nunca tendré el especial con el Klingx ¿O qué? ¡Zasca! No quita nada Nada que no pueda curar Solo quitar esto va a ser bastante fácil O no, si me hace dos ataques en vez de uno Puede... Ya me empieza a quitar más Hombre, por fin Ha cambiado objetivo El bicho ¡Cura! ¡Ataca! Ahora voy a atacar también con esto ¡Raca! ¡Uy! ¡Citana! ¡Poing! Es que tiene vida, eh Se nota que es Sephiroth Quiero hacer el especial, por favor ¡Ataca! ¡No va a hacer aún ningún ataque más, eh Solo hace el ataque básico Vamos, ahora ¡Suficiente! Estoy cansado de jugar con vosotros A ver qué hace ahora ¿El Kame? Está cargando el Kame ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Kameame! ¡Aaah! ¡Hala, tío! Voy a curarla Ahora Toma Menos mal Menos mal Que la he curado Joder, pero eso sí que quita ya, eh Joder ¡Oh! ¡Mierda! Parecía que estaba en la tía No, voy a usar la poción con ella Tengo que haber pillado más pociones Porque tengo dinero de sobra ¡Ataca! ¡Joder! Joder, vaya a pagar Perdón Se me ha atragantado ¡No! ¡Ay! ¡Ah, sí, tú sí! ¡Cura! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Me la peta! Ya, a ver si me la peta ¡Vaya! ¡Dios! ¡Vaya, se la petaba! Tendría que haber farmeado más Menos mal que comprar un Phoenix ¡Down! ¡Zaska! ¡No! ¡Que me la... ¡Dios! ¡Me va a matar! ¡Increíble! ¡Yo tengo más Phoenix! ¡Corre! Nada, que me mate ya Además, estaba pensando Cuando he venido para acá No nos rendiremos Pelearemos hasta la muerte Que así sea ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Aerys, otra vez! ¿Por qué mueres en todos los putos juegos que sales? ¡Kaerys! Gracias Siempre has estado ahí para mí Siempre para protegerme Para luchar conmigo Prométeme que seguirás con la lucha ¡Polítame! Devuélvenos nuestra tierra verde Estaré... Estaré vigilándote Estaré mirando por ti ¿No? ¡Mira, tiene lágrimas y todo! Era parte del juego Tener que morir Vale, me ha quitado más este Kami que el otro Awaken Power Son of the Dragon ¡Dios! ¡Babam! ¡Ven! ¡Rey de los dragones! ¡Dios! ¡Mira! ¡Mira, chaval! Tiene cinturón y todo ¡Para que curraba, eh! ¡Hala, tío! ¿Te crees que me has vencido? Volveré al Mana 3 Y cuando mis heridas se hayan curado Destruiré este mundo ¿Qué tanto te gusta? ¡No! Mira, está contento de que ha vencido Y se le acaba de morir la compañera ¿Y ahora? ¿Puedo volver aquí? Ahora tengo que volver al pueblo Y dar la noticia Pero ahora tengo el especial power Ah, mira, tiene un Pulldown Claro, no hay Mana ¡Burp! Podréis ir alerta con estos ahora Si estoy solos, eh ¡Poink! A ver la cura Un cura más Ah, bueno, cura más Mira, es malo ¡Poink! No, tío Khaerys murió Sí, venga, pueden venir más ¿Qué pasa? Ah, o sea que sí O sea, tiene cooldown Pero mientras esté en este menú No me ataca Es decir Puedo esperar aquí Eh Pues voy a esperar Que me sale de los webs Tres Dos Uno Babamut Vamos Esto está un poco mal hecho Porque En un boss Te esperas cada turno Si quieres Hombre, tienes que esperar Unos cuantos minutos Pero yo qué sé Te vas a cagar o lo que sea Y cada turno le metes un babamut Babamut Perdón Bumba Dios Que poco les ha quitado Les ha quitado lo justo Para que mueran Puede ser Estoy casi muerto ya Estoy petando Me voy a curar Uy Qué poco me han quitado Heal Ay, tengo que ver A ver si En el transcurso de la pelea Se va pasando también Dos Setenta Buen Vamos a ver Esto Dos Ah, sí Va pasando Plank Estupendo Pero vamos que Claro, como cuando tienes el menú Se para la pelea Digamos El tiempo de pelea No te atacas ni leche Zasca Cúrate Me voy a curar Bien curado Ataca Ataca Y ahora me curo Ahora que le falta un toque Habéis visto qué estrategia Soy un licenciado Ahora You got turtle shop Hostia Un logro Sopa de tortugas Bueno, me adapté a tortugas Claro Si alguien me cuenta algo aquí Ahora que se ha muerto esto Se ha muerto K'eris Tienes que ir al Manasi Y vengar a Eris Ah, me cura Venga Anda ¿Dónde está el Manasi? Pero A ver Yo voy a hablar con Zid A ver si se me une Tú me vendes algo nuevo, reina No 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 Venga Venga Quiero pociones y tengo la cura ya Tienes que ir Va Tú me dices algo Tú me dices algo Tú me dices algo Espero que pueda destruir Paja ¿Tú qué te cuentas? ¿Survra? Estoy en cargo Está ocupado ahora pero quiere que le cuente cosas después Dice Que música más tristona Zid Tenemos que ir a repartir hostias Algo eso Puede que K'eris no esté en este mundo más pero puedo sentir su presencia No Sé que está con K'eris Se que está con K'eris Se que está con K'eris Sus poderes estarán con él para siempre No puedo creer que K'eris haya muerto Este es un día muy triste para la historia de Aguay Esto no es lo que dice K'eris Se que está con 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 K'eris ¡Hostia! Mira que la nave de detrás no me da cuenta! ¡Es viento fuerte, tío! ¡Viento fuerte, tío! Definido 7 Ahora tú eres la única esperanza Es nuestra única esperanza K'eris Con el poder de K'eris Será suficientemente fuerte Creo en ti Vamos Todos creemos en ti Como en sí Ven a verme Cuando tengas algún tiempo Tal vez puedo ayudarte Estamos malditos Siempre hay un Acojonato Entonces La mayoría de nosotros creen en ti Esta es buena, ¿verdad? Le dicen La mujer del pañuelo Suficiente K'eris No debería de haber muerto en vano Tienes que ir al Mana 3 Te doy mi Airship Es la única manera de llegar al Mana 3 El destino del mundo está en tus manos Bien La puedo volar A ir a hablar antes ¡Puta! Tienes que ir al Mana 3 Nada Está cagado Pero yo quiero que Decirse una a mí Tengo que ir solo Al norte del Black Citadel Vale Vale Necesitarás el Airship Pero Supongo que si salgo al mapa mundial A lo mejor se me Se sube solo A la nave, ¿no? Ahora lo veré ¿Qué es esto? Dios Chobocos Son Son una especie de De pájaros amarillos grandes Viven en el Splash Engineer Con cuidado Que no te hagan daño Ellos tienen Very pointy Tus Su carne Cocinada Es deliciosa Alguien de Ahogai Sabe como Prepararla Merchant ¿Vamos a qué? ¿Me vas a vender algo? Cards Ah, esto lo es Ah Ah, información ¿Eh? O sea que ¿Dónde ha dicho que estaban los Chocobos? Voy a echarle un vistazo A ver si Más que nada va a ver cómo los han hecho Los Chobocos, perdón In the Plains En las llanuras del norte Vamos Basta Al ataque Tú que te cuentas Ah, nada Lo mismo de antes Podrían vender Alguna armadura nueva O algo Bueno No Voy a comprar por si acaso ¿Se me une a alguien? No lo sé Vamos Cephyros Me voy a vengar de ti Motherfucker Estoy curado Ya Mierda Van a ir a otro lado Hijo de puta Malditos cabrones Me voy a dar pa'l pelo One hit A ver He dado en la cabeza El bicho ese Es 80% cabeza O sea que no es muy difícil Pesado Zaska Mierda Mierda Ya no está la canción chula Trist Tristona Cúrame Siuplau He guardado Bueno, igual Hay un destino Para guardar Si el niño No me da Una alarma épica O algo Háblame Hijoputa Es como me ignora Puedo bloquear No, puedo bloquearle el paso Superfuni Nada, este solo habla de cartas Quiero comprar algo Chico, por aquí no he mirado No hay nada Y a lo mejor hay un vendedor Hay oculto Detrás del toldo Que te vende Un legendario